Con motivo del Día de la Madre, hemos querido conocer de varias personalidades cómo es la relación materno-filial de la reina con sus hijas. Existe entre las hijas y su madre una complicidad real y sincera en la que no se dan factores de imposición o coactivos. Leticia ha hecho de la educación de sus hijas su objetivo principal y prefiere que en esa misión no medien, al menos por el momento, terceras personas. Esta frase, que tiene como protagonistas a la reina, la princesa de Asturias y la infanta Sofía, la encontramos en el libro de José Antonio Zarzalejos, Felipe VI. Cristo. Un rey en la adversidad planeta, la primera gran obra de referencia del actual monarca, en la que el periodista también trata, como no, la educación de la heredera y su hermana. Leticia consigue de sus hijas los comportamientos a los que aspira de ellas mediante la persuasión y la implicación personal en su vida, sean estudios, amistades, tiempo de ocio o aprendizajes. Es exigente, pero extremadamente cariñosa con ellas y afable con sus amigas y compañeras. La reina consorte trata de dosificar la conciencia de gravedad de su destino a la princesa de Asturias, con la creación de un ambiente de hogar que la construye emocionalmente para que el recuerdo de su infancia y adolescencia le resulte gratificante en el duro porvenir que le espera. Continúad, con motivo del día de la madre, hemos querido conocer de varias personalidades cómo es la relación maternofilial de la reina con sus hijas. Desde políticos a psicólogos, cinco rostros conocidos nos han dado su opinión acerca de cómo es esa faceta de Leticia como madre, más allá de su papel como consorte del rey y su labor institucional. Y parece que todos coinciden, no es fácil estar en el lugar de doña Leticia. Así lo cree Cristina Cifuentes. La que fuera presidenta de la Comunidad de Madrid compartió numerosos actos con madre e hijas y ha proporcionado a Vanitatis un reflejo de lo que vivió. Yo creo que Leticia, al margen de su labor como reina, ofrece una imagen de madre muy involucrada en la educación de sus hijas. Algo especialmente importante por la responsabilidad añadida que supone educar a una futura reina. Sin duda, doña Leticia es una madre estricta, en el sentido de imponer una férrea disciplina a sus hijas, pero al tiempo también se percibe claramente que es una madre muy cariñosa, constantemente pendiente de las niñas. A mi juicio, combina perfectamente las dos facetas, la de madre educadora y madre amorosa, Rocío Ramos Paul, reconocida psicóloga infantil, quien coincidió en una ocasión con la reina y ésta le preguntó sobre lo adecuado de premiar con chuches a sus hijas. Nos da su opinión, hay que destacar la dificultad para ser madre hoy en día, por muchos motivos. Y en el caso de la reina Leticia aumenta. Si ya se nos cuestiona constantemente como madres, imagínate cuando tienes el foco permanente de todo lo que haces como madre. En el imaginario colectivo hay una idea de que con sus hijas es rígida, pero hay que aclarar que hay, aunque todas las madres tenemos nuestro estilo, no es el que rige nuestra vida. Es decir, que a una madre puede ser hoy rígida y mañana laxa, y no pasa nada. Sí creo y esto sí que es más una opinión personal que tiene una cierta dificultad en darle normalidad a la vida de sus dos hijas, puesto que son quienes son. Y eso, como madre, le tiene que afectar de alguna manera. ¿Cómo van al cine sin que nadie las vea? ¿Cómo cogen un metro cuando ella misma lo ha hecho? Creo que tiene cierta dificultad en darles una vida que ella misma ha conocido. E imagino que como todas las madres quiere trasladar cosas de su vida. Y en su caso...